se vuelve a escuchar el canto misterioso wow parece que las sirenas se manifiestan cuando hace estos días estos días tan especiales porque cantan las sirenas juntas incluso niza con luna he vuelto a la playa he vuelto al acantilado no puedo dejar a estos seres elementales sin antes haberlo captado físicamente y más cerca un detalle muy importante que quiero aclarar es que cuando me encuentro arriba en el acantilado suena suenan esos cantos parece como si me atrayeran a este sitio como si quisieran algo de mi se vuelve a escuchar ese canto de esa sirena me voy a dirigir hacia el fondo del acantilado parece que suena de allí de la cueva que recorrí con María y todo esto me huele mal no sé por qué veo demasiada tranquilidad en este sitio no siento las mismas violaciones que siempre lo veo un poco apagado no sé cómo explicarlo pero sí que me siento ahí hay algo parece una botella quién sabe si tendrá un cofre dentro o incluso un mapa de un tesoro hay algo ahí no todos vamos que hay en el agua mira no voy a lograr verlo está demasiado lejos qué es eso seres elementales del agua estáis aquí conmigo hay un montón de pájaros en esa roca voy a intentar acercarme todo lo posible está un poco peligroso pero qué es eso amigos mirad parece que está clavado justamente abajo en la piedra no sé qué será pero ya sí que me estoy alejando de tierra y voy a seguir un poco más estoy tan cerca de estos seres elementales lo puedo notar lo siento chicos luna niza seres elementales del agua ¿os podríais manifestar con vuestro canto? ¿podríais volver a cantar? manifiestate wow mirad lo que está pasando cuando ha cantado tengo que tener cuidado me encuentro muy lejos de la orilla a ver si toda la marea va a subir wow voy a intentar meter la cámara debajo de agua es probable que esté cerca y tengo ganas de verla demasiado ¿dónde puedo meter la cámara? ¿dónde puedo meter? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está desierto, como siempre os digo, y nadie viene aquí. Solo la basura que trae el ser humano. Y eso ya muchos lo sabéis. Hay muchas pavanas en ese sitio. ¿Quién sabe si las sirenas estarán cerca? Venga, vamos, adelante. ¡Suscríbete al canal! Ahora, con mucho cuidado, vamos a coger el pájaro, chicos. Aquí tened cuidado porque tiene muchas enfermedades. Vamos a cogerlo con unos palos y lo enterramos. Así que venga, adelante. Descansa en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro camino sigue, chicos. Vamos, lo siento mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 justamente aquí si no era esto he visto la sirena os lo prometo donde está en isa nisa donde estás estaba aquí hace un momento no sé si ha traído esto del mar es impresionante los seres elementales del agua ya creo que sé para qué me quieren chicos y es para que ayude a recoger toda la basura que hay en el acantilado si no me equivoco he visto como tiraba he visto una cola chicos he visto una cola una cola muy grande lo sabía nisa sabía que estabas aquí dónde estás parece algún tipo de portal mirad es impresionante y venía desde aquí esa voz parece que se camufló en estas rocas es precioso todo esto qué bonito voy a seguir avanzando al acantilado y voy en dirección contraria para seguir buscando sitios nuevos sitios donde pudiesen haber más sirenas quién sabe si algún día tendremos ese contacto directo que tanto estamos esperando qué ha pasado acabo de ver algo lanzarse desde el agua hasta las rocas que ha sido eso iba a terminar mi vídeo e iba a despedirme pero he visto algo que lo ha lanzado desde el agua dónde está ha sido tú ha lanzado algo más pero que ha sido no veo nada chicos voy a seguir buscando muchísimas gracias a todos por apoyarme por estar en el vídeo por llegar al final muchas gracias a mis administradores a todos los que estáis siempre apoyándome los estrenos porque es súper importante chicos que estemos todos en los estrenos quiero dar a todos las gracias desde el acantilado desde la isla de la sirena os prometo que voy a captar la cueste lo que me cueste y al fin veréis a las sirenas por tercera vez en mi canal